Y se la de la clásica planchita que dejas, la dejas puesta. Despeja con Ángel Mayer, esa jugada despeja con Ángel Mayer a lobole. Yo creo que esto es naranja, pero no sé si sería para expulsión, ¿qué querés que te decía? No, no, no. Mínimo para... No te calentes, Freddy. Que tal, buenos días, buenas noches, buenas tardes para todo el mundo que dice, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo y ganador video de esta... No, Pepe, ¿cómo estuve? ¿Cómo estuve? Excelente. Recién acabamos de grabar una cosita que salió mal y me dijo el Pepe, cambia la intro, listo. Nuevo y ganador video, ¿o no? Sí, señor. Genial, Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. ¿Qué tal, carboneros, carboneras? Muchas gracias por seguirnos como siempre, por mirarnos. Bien, excelente, excelente. Hoy con un invitado de honor, Freddy. Hoy invitamos a uno de honor y no sé si se va a ir de honor así como llega, porque lo trajimos para algo en especial. Porque las últimas palabras más escuchadas fue el robo. Robo porque nos robaron, porque nos robaron, porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, genial. ¿Sabes lo que hicimos nosotros? Trajimos a Tomás, que lo pueden encontrar en el canal Último Hombre, que él hace las análisis totalmente de una forma imparcial, neutral, no la paparruchada que hacemos nosotros con el Pepe, sobre todo el Pepe, que es un tipo que no se puede hablar en serio. Yo sí, claramente lo pudieron ver en el video de ayer. Si van al video de ayer, con el de Barney lo van a poder ver que hago cosas objetivas. Así que te doy la bienvenida, Tomás. Gracias por estar hoy con el video de nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por recibirme. También saludar a todos los suscriptores de Aurinegro World. La verdad, son cada vez más, están creciendo como un cohete. Decirte que me encantó ayer tu traje de Barney. No sé si lo hiciste vos, pero muy lindo te quedó. Me criticaron porque ya, no, sos un pichi. ¿Dónde saco un traje de Barney un lunes, Pepe? Tomás. Fato en casa, excelente. Aparte, el hombre se la jugó, porque fue a buscar traje de Barney. Estábamos hablando por el WhatsApp, me decían, no encuentro, no encuentro, no encuentro. Y el hombre se la jugó y se lo hizo él. Hay que saber. Para cumplir. Todo para cumplir. Sí, un fenómeno. Yo igual esperaba que Pepe también apareciera, ¿no? Vestido de algo. Y el Pepe, no, no. El Pepe lo que pasa es que fue vivo el Prometer. Dijo que Britos hace un gol. ¡Nunca más iba a cumplir! ¡Nunca más! ¡Nunca más iba a cumplir! De acá que Britos hace un gol, no sé. ¿Si cómo nos llega a cerrar esa pelota como llegó a cerrar? Que fue córner y el juez no lo vio Dios. Ya que estamos, vamos a empezar con esto, la polémica. Sí, Pepe. Y si mi abuelo tenía un marillano en la nuca, era una moto. Es lo mismo. ¡No, señor! Estuvo a dos segundos de convertir. Escuchame. Acá te trajimos para una cosa, Tomás. Es para que, a ver, hagas una devolución objetiva. Y así como lo va a hacer la gente también. De cierta jugada que hicimos, bueno, Fabio capturó. Y a ver si fue tal así el robo. A ver. Primero y principal. Vamos a ver. Yo te lo voy a decir como hincha. Si fue un robo, gozo más. Gozo más. Estoy deseando que haya sido un robo. Es que te ríe, Pepe. No. Está bien, no. Está bien, Freddy. Dale, son opiniones. No. Yo sé que a vos no te gusta, Pepe. No te gusta. No, no, no. A ver. No soy de esa opinión, pero respeto tu opinión como respeto la de tu. Como debe ser. Si le puedo ganar con un gol en offside, con mano y pisar al golero, lo compro. Ya. No, no, no. Yo no soy. No, no, no. Pero está bien. Cada uno con su forma. Está bien. No. A mí, honestamente, me gusta. A mí me gusta que las cosas sean en regla. Pero de verdad lo digo. Si gano por errores del juez que me favorecen sistemáticamente, no me gusta. Si pierdo por errores del juez que me perjudican sistemáticamente, tampoco me gusta. Lo sufrimos toda la vida, eso. Nosotros lo sufrimos toda la vida. Tomás, decime vos, que sos neutral. Toda la vida. ¿No lo han perjudicado tanto con Gustavo Méndez, jueces así? ¿No lo han perjudicado a Peñarol? Y a todos lo han perjudicado, ¿no? La verdad que... No, a todos no. No. A todos no. A nosotros no han perjudicado. A nosotros no han sacado 10 puntos antes de empezar un campeonato. Bueno, sí. Eso ya lo han perjudicado. No. Eso era horrible. Pero estamos hablando del juez adentro de la cancha. Bueno, pero yo le puedo... Pará. Mirá que los jueces adentro de la cancha hacen lo que le dicen de arriba. O alguien me va a discutir de que algún juez no ha sido tirado para un lado un poquito más que el otro. Eso siempre. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo creo que hubieron arbitrajes que realmente fueron tremendos. El caso... Creo que era Méndez. No. Este... Creo que... Creo que era Gustavo Méndez. Sí, Gustavo Méndez. No, otro, no. Pará. Yo me refiero a otro. ¿Cómo se me van los nombres? Y sí, no te acordás ni del mío, Pepe. Te va a acordar del juez. Sí, 95 años. No, del loco este que nos arbitró en la cancha de Wander que nos mató y nos mató en los clásicos. Que le dio como 7 minutos de descuento en un partido de Nacional Rocha. Pero que dirige ahora. ¿Cómo es? ¿Uno pelado? No dirige. No dirige. ¿Hay uno pelado? ¿Cómo se llama? ¿Vos capaz Tomás? ¿Vos que andás con esto? Hay uno que nos va a abrir. Ya se me va. Ya se me va. Ya se me va. Ya me va a venir a la mente. Pregunta al señor. Hace de arrancar con la jugada. Pregunta al señor neutral Tomás. De último hombre. A Peñarol. Me gusta ese apodo, eh. ¿Cómo es? Me gusta ese apodo señor neutral. Señor neutral. Al señor neutral. Exacto. Pregunta. ¿A Peñarol lo han perjudicado o no lo han perjudicado en algún momento? ¿En este partido, en el clásico? No, 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 no. Anteriormente. Ah, por supuesto. Estamos claros, ¿no? Y nunca nos quejamos y nunca lloramos de nada. No, es así. En todos los equipos siempre hay un partido de alguien que salió perjudicado. En eso tengo que concordar acá con mi amigo Pepe. Es así. Vamos a la primera jugada. Para no hacerla más larga. ¿Está? Esta jugada que ustedes están viendo acá, ¿se ve perfecto la foto? Sí. Esta jugada que ustedes ven acá, es la jugada de... Que viene el gol de Neves. Es un centro al área donde peina a Vergesio. Y vamos a ver jugadas que no se vieron por ahí. Porque vamos a ver jugadas que no se vieron por ahí. Peina a Vergesio y mirá la posición de Kogo. Sí. ¿Sabés cuál es la primera pregunta que me surge? Sí. ¿Sabés cuál es la primera pregunta que me surge? ¿Sabés qué? En todos los... Yo hacía tiempo que no había programas deportivos porque me cansé. Pero ahora como estoy contigo ayudándote en esto. Digo, vamos a empezar a mirar por lo menos para tener otras visiones y ampliar un poquito la cabeza. Vos sabés que yo en las polémicas de los programas que vi, ¿eh? Esta no la mostraron. Yo por lo menos no la vi. No sé, Tomás, si tú la viste en algún lado. La he visto así en Twitter pero muy pocas veces. No, no digo los programas deportivos. Los programas que se dedican a eso. No, no, no. En la televisión no la he visto. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, si nosotros, que como dice Freddy, somos 2-4 de Copa, tenemos esta imagen, cómo los programas deportivos que viven de esto porque es su trabajo, pueden comerse esto. Porque yo, a ver, si yo fuese un tipo objetivo que no lo soy porque soy hincha de Peñarol, digo, me da para revisarla. No se la comen, Pepe. La dejan pasar. Es polémico. Bueno, esto es polémico. Porque esto es polémico. Y lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo digo con Tomás Adelante que está en un programa de radio a la noche. ¿En cuál es el que estás vos? Apura Gambetta se llama. Apura Gambetta. En la 10 AM. Lo digo Adelante de él que forma parte... Nosotros no somos periodistas. Él es periodista. Te lo digo. No se le pasa a Pepe. Lo dejan pasar. Bueno, bueno, por eso yo... A ver, yo no puedo creer que un tipo que viva de esto... O sea, que es un profesional de esto. Y con todo el equipo de producción que tienen atrás y todo. Esta jugada, más con un clásico que se habla de robo, de un montón de cosas. Esta jugada, por lo menos que me digan, bueno, analicemos. Porque nadie me puede decir que esto no es para analizar. Puede estar o no en Orsa. Y yo no lo sé porque no tengo una regla. Pero que es para analizar, no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿por qué no lo llevan al programa? Esta jugada. Pará que todavía no arrancamos. Esto es el copetín. Es la cereza con queso. Tengo... Queda pendiente la pregunta. No, pará. Esto es la cereza con queso en el cumpleaños del nene. Pará que tengo la torta. Tengo después, eh. Tengo después. Estamos de acuerdo que esto es upside. De acá a la luna, ¿no, Tomás? Y mínimo revisar, como dice Pepe, ¿no? ¿Pero dónde la revisan? Si acá no tiene... No puede ver así a simple vista, pero es dudosa. Es una posición muy dudosa. En principio parece upside, eso seguro. Si viene el VAR acá, lo gastamos. Digamos, no se juega. Está todo el tiempo en el VAR. Gasta la batería. Pero lo que pasa es que esta jugada deriva en un gol. Por eso hay que revisarla. Esta jugada deriva en el gol de Neves. Ahora, yo me pregunto... Por eso esta jugada hay que revisarla. Me pregunto, me pregunto. Con la imagen de Tenfield, porque esta imagen es de Tenfield, no es de la luna. ¿No podrían, con un cuarto árbitro, revisar la jugada a ver qué es lo que pasó? No, hay que poner el VAR, Freddy. No podés. Hay que poner el VAR. Porque el VAR también es un negocio, Pepe. El VAR es un negocio. Porque, vea, te lo explico así. El que renta el VAR, el que renta la tele, el que renta el monitor... La empresa del VAR debe ser de algún capo. Te lo digo así. ¿O no, Tomás? ¿No lo pensaste así, Tomás? Y, para mí, el VAR tiene muchas cosas raras. ¿Qué querés que te diga? O sea... Sí, ayuda, todo lo que quiera. Obviamente, tenés menos errores humanos de los arbitrarios. Pero los que manejan el VAR también son gente, ¿no? Este partido con el VAR. 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 El clásico con el VAR. Ponele que no hubiese salido. 3 a 2. 3 a 2 no salía. Pero 1 a 0 seguro. 1 a 0 a Peñarol, pero... Yo creo que Peñarol lo ganaba igual. Lo ganábamos igual. Lo ganábamos igual. Pepe. Pero, ¿sabés cuál es el problema? Que yo creo que el VAR no me gusta, pero creo que es una solución, por lo menos, más cercana a la justicia. Que uno es lo que busca la justicia en el fútbol, por lo menos yo. El tema es si cada vez que uno pierde se va a sentir perjudicado y que todo está orquestado y que todos son chorros y solo me sirve cuando gano. Ahí no hay VAR posible, no hay juez posible. ¿Me explico? Es muy difícil así. Si cada vez que gana mi tradicional adversario yo voy a decir que está torquestado, es dificilísimo. Es imposible. Pepe. Porque hay un sistema. No se puede. Pepe. Pepe. ¿Qué pasa si uno me escuchó esta jugada? Esta jugada, que no habló nadie. ¿Qué pasa si uno? ¿Qué pasa si uno dijo uno? ¿Dónde escuchó hablar de esta jugada? Yo no la escuché tampoco Yo incluso dijeron, bueno, amarilla para Castro No sé qué, escuché un periodista Dijo, ah, pero podría ser un poquito más Fue el único que escuché Pero más allá de eso, mi pregunta es Castro, claramente Está con los tampones para adelante Le está pegando abajo la rodilla A Cajelmayer Si la jugada es al revés Si Cajelmayer va igual Y le pega abajo la rodilla acá Le estábamos llevando ropa Al coso central Allá, donde va la presa Era roja, sin lugar a dudas Tomás, mirá, para eso lo trajimos a Tomás A ver, lo trajimos a Tomás Esto que se merece Yo quiero ponerme en contexto Acá la pelota que estaba despejando Cajelmayer Y llegó en destiempo Castro Y le pegó esa patada, me imagino La clásica planchita Que dejas, la dejas puesta Despeja Cajelmayer Esa jugada despeja Cajelmayer al Ovol Yo creo que esto es naranja Pero no sé Si sería para expulsión ¿Qué querés que te diga? No, no, no Mínimo para... No te calentés, Freddy A Freddy le pasan estas cosas Tomás, vos tranquilo A él le pasan estas cosas a veces Se pone mal Mínimo para naranja ¿Qué querés que te diga? Eso sí te digo Podemos decir que es una jugada, es borde Pará, pará Le voy a poner otra imagen Le voy a poner otra imagen Le voy a poner otra imagen Ahí ¿Esto es naranja? Mirá, Freddy, yo te digo lo siguiente Si le sacaban roja al Chori Nadie tendría que haber discutido Porque estaba bien Ahora En la circunstancia del partido Primer tiempo Primera falta de Castro Ah, bueno Entonces podemos pegar hasta los 20 minutos Ponele Hasta los 20 minutos ¿Qué te dicen eso? ¿Qué estamos jugando? Ponéle Así que pará, pará Esta patada como fue a los 20 minutos Vale perfecto Ahora Si le voy a ser El La persona que tenemos ahí La persona que invitamos Naranja Y hasta los 20 se puede pegar Perfecto, tomá Hasta los 20 Vale todo Pará, dejame explicar A ver, dale Si Castro después Hacía otra falta Aunque sea mínima Yo lo echaba Ponéle No ¿Sabés lo que hizo Castro? El desborde del gol Eso es lo que hizo Castro Después de esta jugada Entonces vos decime Entonces vos decime Qué tanto perjudicamos Qué tanto robo fue Porque esta jugada Para mí no fue un robo Pará, pará Ok Pero pará Pará En mi partido En mi partido Íbamos 2 a 0 Porque El gol de Neve Era offside Y este centro Este que tira el centro Tampoco era gol Tenía que estar echado Encima después Vamos a ver otra jugada Que también incide ¿No? Pero Y sí Sí O sea Si hubiese hecho otra falta No me acuerdo el partido En memoria Pero era para decirle La próxima caseta Y vas a las duchas Pará ¿Alguien se acuerda Si le sacaron a Amarilla? Amarilla Amarilla le sacó Le sacó a Amarilla Lo que yo digo Según mi conteo De los programas deportivos ¿No? Porque yo no hablo De Nacional De lo que haga Nacional Y lo que diga Porque en realidad Es un tema de ellos Está bien Cada uno defiende Como piensa Que está bien A su club Yo voy a hablar Del periodismo en general Yo en los programas Que escuché Yo No vi que nadie Hiciera referencia A esto De verdad Que se detuvieran Estos tipos de cosas Cuando Nacional Es el que comete Las faltas O los posibles Eso es lo que a mi Me llama la atención Por lo menos Lo que yo vi Yo lo que vi Yo lo que vi Era todo de Pianol Todo La mano de Formiliano Vi todo contra Pianol Yo en eso Estoy de acuerdo con ustedes ¿No? Estos tipos de jugadas Mínimos para revisar En los programas Y para comentar Son Eso sí No lo entro en discusión Porque tienen razón Eso es lo que yo quiero A mi yo quiero Que me juguen Con la misma vara Tomás Te tenemos rodeado Te tenemos rodeado Tomás Y acá no te vas No te vas Si peinaron la macanea O si hace falta De expulsión O lo que sea Que la analice Y no digan Está perfecto Y ojalá haya un bar Y la gente sea justa Y haya Y echen al que tengan que echar Pero no digas Me robaron al pedo No digas Me robaron al pedo Ahora Me parece que la gente El periodismo Que son profesionales Esto Si lo pasan por alto Como la jugada anterior Yo entiendo Que hay un sesgo De deformar la información O de por lo menos No pasar la información Que hay que pasar Y eso a mi me preocupa Porque generan opinión Y están generando una opinión Que no es la real No te preocupa Te calienta Decilo así Me calienta Ahí va Ahí va Tomás Decime ¿Qué pasa? Se orquesta Se orquesta O no se orquesta Las opiniones Todas opiniones Son valias acá Me parece que vivimos En un lugar Donde Donde hablamos todos Pero si es verdad Y concuerdo con Pepe Que este tipo de jugadas Tienen que aparecer En todos lados Como aparecieron otras Que ahora vamos a ver Este tipo de jugadas También tienen que aparecer Y tampoco yo lo he visto Por muchos lados Tampoco se ha discutido mucho Y mínimamente Por más que yo haya dicho Que no me parece expulsión fija Mínimamente para revisar Y para discutir Como estamos discutiendo Es Y de sobra Exactamente En línea En línea En línea ¿Para qué está en línea? Bueno ¿Sabés qué pasa Freddy? En línea Está del otro lado De la cancha En ese lado Capaz que no Ahí sí Capaz que el tipo No la ve Pepe Pero Pará Del otro lado De la cancha Ahí Está en el medio De la cancha A ver esta jugada Es el área de Peñarol Ponele que está Del otro lado Está del otro lado Hay 30 metros No es tanto Nosotros Vamos Vamos a la tribuna Y vemos De allá Del otro lado Si muchas veces Me parece a mí Me parece a mí Lo que yo le pongo El tilde Es en los programas deportivas Esos son los que me calientan Que no analicen claramente lo que pasa Sigo para adelante Sigo para adelante Vale Esta es la jugada Esta es la jugada Del Eso es mortal Esto es mortal Esto es mortal Esto sí es mortal Ahí sí En línea El cuarto árbitro Pará Dejemos al señor neutral Dejemos al señor neutral Que opine Porque si no Nosotros somos los ladrones A ver Pará Te voy a poner esto Te voy a poner esto Mirá 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 esta La primera La primera Se ve el culito de Castro Ahí adelantando la línea ¿Está? Ya estaba adelantado Acá se ve que va A pegarle a la pelota Y ya ni se ve Castro Sí Pepe Decime No, no Exacto Quería ponerlo en contexto Ahí Nacional había empatado Es el replay del empate Y cómo se da ese empate Nada Eso Simplemente Clarísimo Pepe Genial el aporte A ver muchachos Yo le digo lo siguiente Yo le digo lo siguiente Esta jugada yo no la había visto Sí Sí escuché hablar de invasión de Castro Invasión de Castro Pero no lo había visto físicamente Así No había visto una imagen No sabía que era tan alevosa la cosa Pero mirá 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 Tiró el pie para atrás Y Castro creo que tuvo que frenar Porque se van a contar el tejido Mirá Mirá Eso te digo No tenía ni idea Ahí tengo Mirá esta Ahí tengo Mirá esta Ahí tengo Tengo Acá En el círculo Adentro a Castro Y todavía no se movió la pelota Y Castro ya está en el 9 De ahí Donde está pintada la tribuna Cuando debería estar en el 8 Sí, 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 sí Es una invasión bastante alevosa No, eso sí No, es que ahí sí me detengo en el árbitro Y en los colaboradores Y en todo el mundo Pepe, ¿qué me decís de tu línea? No, ahí sí, bueno, pero ahí sí Lo tiene al lado Ahí sí Yo lo que no puedo entender realmente Con jueces profesionales A no ser A no ser que sea como dice Tomás Que los primeros 20 de los tiempos También vale todo No, esto Lo hablábamos con Pepe recién No la había visto La imagen La veo por primera vez acá con ustedes Y me parece que es bastante clara la invasión Y acá fallaron los árbitros Acá como ustedes dicen Fallaron los árbitros Y es increíble como una terna profesional Que habrá arbitrado No sé cuántos miles de partidos No miles Pero siento Se haya comido este error, ¿no? En eso estoy de acuerdo con ustedes Voy a decirle, Pepe Voy a hacer dos segundos Esto fue el segundo gol de Nacional O sea que de los goles que nos hicieron Uno para revisar el de presión adelantada Podría ser Que nadie habló Y este que se lo hace invalidado Perfecto 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 Acá La mano de Formiliano La segunda La que le rebota en el codo ¿Fue o no fue, Tomás? Quiero escuchar tu opinión Sí En principio lo que yo he visto Para mí es penal Ahora Esperá Antes de que te vaya O te calientas No, no Te voy a sorprender con esta En esta ¿Cómo? Te voy a sorprender con esta respuesta Pero decime En esta imagen Veo que pegan el muslo, ¿no? Estamos de acuerdo Es muy parecido Muy parecido Al penal que le cobran a Nacional Contra River Sí Y a mí me parece Que es penal La de Piquerez No es penal Esta Yo creo que sí Porque tiene el brazo extendido Y le termina pegando Y cambiando la dirección de la pelota A ver, ¿vos qué pensás, Freddy? Yo, ¿sabes lo que pienso? Que es penalazo Un penal de acá A Grolandia Lamentablemente Este no se cobró Y bueno Tendrán que ir a reclamar A la FIFA A joderse Es lo que pienso ¿Y vos, Pepe? Yo pienso que Tiene que haber de esto Para que se quede calentito Para que se quede calentito No se cobran penal Este Y te puedo decir eso Y te voy a decir otra cosa El penal que le cobran a Nacional Cuando hace así El muchacho Y le pega A la borda Ese para mí No es penal De ninguna manera ¿Está? Pero este Particularmente Si hubiese ido al revés Hubiese pedido penal Pará Entonces salimos 2 a 1 Porque Si son los dos goles anulados De ello Porque Castro debería estar echado Y porque Kou Estaba en opza ¿Ves? Está Y cobrale este penal a favor Sí, dale este penal a favor Está listo 2 a 1 Ponele que lo haga Pará Y para cerrar el video Para cerrar el video Traje una joyita Porque Pepe Yo te voy a mostrar Como no se puede ser bueno En la vida Como esta gente Mirá Mirá Alfonso Espino ¿Lo tienen? Sí Uno que juega El lateralcito ¿Se acuerdan? Sí, cómo no El señor neutral Se acuerda Si no ganó Robo Siempre lo mismo Opiniones Si no ganó Robo Pero yo que me acuerde Los robos Somos nosotros Hace una banda Y bueno Yo que sé Freddy Sigo O sea Viste que no se puede ser bueno En la vida Viste que no se puede ser bueno En la vida Vos que me criticás Me criticás y me decís No, no le pegues No le pegues No le critiques Viste que no se puede ser bueno Sigo Morro García Por eso no pasan De grupo Gallina En Uruguay Te ayudan siempre Ellos hoy Jugaban por el medio kilo De galletas Tranquilos Nosotros Pero les dolió El primer kilo De galletas Porque se están quejando Hasta hoy A ver Neutral Esto me parece Que es el juego De siempre Como también Por ejemplo Creo que fue Guillermo Varela Que subió algo A favor de Peñarol Obviamente Los ex jugadores Nacionales Van a subir Estas cosas Es así Le gusta tirar Pelotazo Le gusta La atención De las cámaras Le gusta Que salgan En la tele Bueno Entonces después No se quejen Si Mariolo sale A gritar Lo de la leche Que no se quejen Porque después Hablamos que Mariolo Sale Mariolo A gritar lo de la leche Y es un ordinario Y después sale esto Que no lo ve nadie Porque no repercutieron En ningún lado Somos los únicos Pelotudos Que le damos bola a esto Entonces A ver Todos Todos tenemos Nuestros errores Nosotros sabemos Cuáles son los nuestros Pero no somos Todos santos No es el robo Como dijeron Tampoco No Incluso Ha sido un robo E incluso El penal Que pateamos Después Que lo atajan Y que hay invasión Hay invasión De los dos De tres jugadores Dos de Peñarol Y uno de Nacional Ese penal Se debió tirar de vuelta Pero de ninguna manera Totalmente De ninguna manera El golero La ataja Y queda por esa La jugada O sea nula Se tira de vuelta Al penal O sea que Nada Simplemente Digo que La posibilidad De convertir De Peñarol Estaba intacta Porque el penal Se debió De tirar de vuelta Ok chicos Cierro por acá 100% acuerdo Quiero agradecerle A Tomás Que estuvo hoy Sí and long Vamos a Linkearlo Pepe Gracias como siempre Gracias a ustedes Tomás Un placer Haberte conocido Y muchas gracias Por ayudarnos En el espacio Bueno muchachos Muchas gracias a ustedes Tremendo el canal Que tienen ustedes Sigan así Por favor Pepe Hace una promesa Que por lo menos Sea un poco Lógica Así te vemos disfrazado De algo En estos días Antes de cerrar Y poner stop Quiero decirte esto Pepe Pepe No se puede ser tan bueno Tenemos que empezar A ser maduro No no Pepe Porque A Los colores Los chebollantes Nos paran Porque A la A la Toz Pepe 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 ¡Gracias!